Gracias, gracias, presidente. Gracias, señora ministra, por su comparecencia. A decir verdad, no nos ha sorprendido en absoluto. Esperábamos un discurso triunfalista, y eso es lo que ha sido. Nos ha abrumado, eso es verdad, con lo que no han hecho, pero sí con lo que harán. O sea, nos ha abrumado con sus deseos. Usted nos ha pintado un panorama positivo, de satisfacción y de buen hacer. Sin embargo, poco tiene que ver su intervención con lo que ocurre ahí fuera, con la realidad. Partimos de una realidad muy difícil para aquellas personas con diversidad funcional en nuestro país, que afecta a uno de cada cinco hogares. Señora ministra, usted sabe y conoce que los diferentes informes del Movimiento Asociativo de la Discapacidad así lo certifican. No lo decimos solamente nosotras. Usted sabe perfectamente que las personas con discapacidad funcional tienen una menor capacidad de renta y, sin embargo, tienen mayores gastos. Ya se ha dicho aquí, esta situación se ha agravado con la crisis, pues el diferencial de pobreza ha crecido y la brecha, por tanto, se ha agrandado. Y en eso usted, su Gobierno, el Partido Popular, tienen gran responsabilidad porque nos han gobernado durante estos últimos años. Cuando se cumplen precisamente diez años de la Convención de la ONU, quedan muchas, muchísimas cosas pendientes por hacer. Usted nos habla de las cosas que van a hacer y permítame que dudemos, visto los hechos hasta ahora. Quiero empezar con el acceso a bienes y servicios. Estamos muy lejos de los objetivos. La realidad es que su Gobierno ha ido atrasando y ha ido dilatando la normativa de aplicación que establecía plazos muy concretos, pero incumplidos a día de hoy. Pero es que la accesibilidad al entorno físico y al transporte está igualmente estancada, cuando resulta del todo necesaria para una vida independiente y de plena inclusión. Por eso queremos saber, señora ministra, qué planes y directrices tiene para el acceso de las personas y para la identificación de paradas o trayectos. También queremos saber si tiene el Ministerio un mapa de situación para comprobar qué nivel de accesibilidad tienen los edificios públicos y con qué estrategia operativa van a afrontar el Gobierno el nivel de incumplimiento de la adaptación comprometida, como sabe, para el 4 de diciembre de este año. Resulta muy injusto, señora ministra, que el Gobierno ponga como excusa la crisis económica y la política de control del gasto público en todas las administraciones. Digo que resulta injusto porque, mientras eso se dice, el mismo Gobierno regala miles de millones a la banca y las rentas del capital han crecido en este periódico frente a las rentas del trabajo. Para vivir de forma independiente y participar en igualdad de condiciones en la vida de la comunidad es fundamental la asistencia personal. Y en eso, señora ministra, también han fracasado. Hoy solo el 0,46% del total de prestaciones reconocidas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia van dirigidas a la asistencia personal, cuando es el apoyo más importante para las personas con discapacidad. Señora ministra, conoce las cifras porque son oficiales. No llegan a 5.000 las prestaciones de asistencia personal, sobre un total de más de un millón. Realmente insignificante y más sangrante aún si tenemos en cuenta que este recurso es el más potente en materia de inclusión. Pero hay más. Seguimos asistiendo a retrasos en la aplicación de la Ley 39.2006, el reconocimiento de las ayudas que establece. Así, miles de personas han fallecido, se ha dicho también, esperando la valoración de la situación de dependencia. Los datos están ahí y son incuestionables. Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el 29% de los 1,2 millones de personas en situación de dependencia reconocida no reciben ninguna ayuda. Muchas de estas personas son grandes dependientes. De nuevo, nos encontramos con la misma causa, la financiación, siendo además que el Estado cubre solo el 18% de las aportaciones públicas. Cada cuarto de hora, se ha dicho también aquí, muere una persona dependiente sin ser atendida. Tremendo, ¿verdad, señora ministra? Si analizamos los presupuestos de 2017, vemos cómo la aportación del Estado al sistema de atención a la dependencia es, en términos nominales, un 14% inferior a la realizada en el año 2010. Estamos muy lejos, por tanto, del gasto anterior a la crisis, que ya de por sí entonces era insuficiente. También la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad disminuyen un 45% y un 23% respecto a 2010, de nuevo lejos del gasto anterior a la crisis. Pero es que hay más recortes. Las ayudas técnicas para facilitar a las personas con diversidad funcional, su autonomía personal, ya sea con adaptaciones en la vivienda, en los medios de transporte y en su entorno social, para eliminar barreras físicas u otros programas de rehabilitación y recuperación física y psíquica, han visto disminuidos sus créditos. Ustedes los han disminuido en un 47% con relación a 2010. Señora ministra, estamos hablando de que hemos pasado de un presupuesto de 100 millones de euros a un presupuesto de 53 millones de euros en 2017. Y eso que nos dicen constantemente que estamos en el año de la recuperación. En el ámbito laboral, que para nuestro grupo confederal es importantísimo porque garantiza efectivamente una vida independiente, la situación es terrible. La tasa de desempleo está por encima del 30%, muy por encima de la media de la población. Tampoco la comparativa entre la juventud sale bien parada, pues la de la juventud con diversidad funcional está por encima de un 18% de la media de la población. Esto incumple la Directiva Europea sobre Igualdad de Trato y no Discriminación en el Empleo y la Ocupación. Señora ministra, usted sabe que las subvenciones a la contratación de personas con diversidad funcional no responden al objetivo básico de fomentar la integración en el mercado laboral ordinario, pues la regulación vigente exime del 100% de la cuota patronal a centros especiales de empleo o entidades como la 11, mientras la reducción para empresas del mercado ordinario es del 70 o 90%, según la edad de los trabajadores y las trabajadoras. Incluso en algunos casos se priman más los contratos temporales que los indefinidos. Por otra parte, las cuotas de reserva se incumplen sistemáticamente y el mecanismo de sustituir su cumplimiento por compra de servicios a centros especiales de empleo incurre también en favorecer más el empleo protegido que la integración en el mercado laboral ordinario. En concreto, que quisiéramos saber si el ministerio dispone de algún estudio riguroso sobre la dificultad de acceso a pruebas de selección u oposiciones por falta de adaptaciones, ya que se dan con mucha frecuencia. Por otra parte, consideramos que cuando se materializa un despido de personas con discapacidad que judicialmente se declara improcedente, no se obliga a la persona a retornar las excepciones de cuota o subvenciones percibidas, ni se eliminan subvenciones en el año siguiente. ¿Considera, señora ministra, que la actual regulación, legislación sobre los centros especiales de empleo, las condiciones que se aplican sus jornadas son acorde con la protección de los derechos de sus empleados y empleadas? También nuestro grupo está muy preocupado con el impacto del canal físico complementario de la ONCE al ofrecer la venta de sus productos de juego a estancos, kioscos de prensa, oficinas de correos, modificando su política laboral y comercial. Esto rompe con la propia naturaleza de la ONCE, que es dar empleo a personas con discapacidad para alimentar comisiones para intermediarios que nada tienen que ver con la finalidad y los valores de la propia ONCE, y que en un futuro, nos tememos, pueda terminar con el empleo actual de la plantilla de personas ciegas. ¿Cuándo, señora ministra, esa macroencuesta que detecte la violencia machista contra las mujeres con diversidad funcional, de lo que usted nos ha estado hablando? Usted conoce bien los diferentes estudios que alertan de una mayor exposición al maltrato, a la violencia y a los abusos. Las cifras hablan por sí solas. Más de un tercio de mujeres sufren violencia, también tienen rostro de mujer, porque padecen una mayor exposición, como digo, al maltrato, a la violencia y a los abusos. Por eso es necesario un conocimiento exacto de la situación de violencia contra las mujeres para actuar y no podemos esperar más. Y voy acabando, señor presidente. En definitiva, señora ministra, el balance no es bueno. Las condiciones materiales de atención, de accesibilidad, de empleo, de igualdad y de inclusión han retrocedido para las personas con diversidad funcional. Por mucho que maquillen las cifras, esa es la terrible realidad de un gobierno que durante la crisis ha primado los intereses de bancos, rentas empresariales y del capital en deprimento de las rentas del trabajo y de la mayoría social, de los sectores más vulnerables, mujeres, niños, niñas, personas mayores, personas con diversidad funcional. Esta es la realidad, una realidad injusta y desigual, que tiene culpables, que tiene autores y ejecutores de políticas de injusticia y de pobreza para la gente. Muchas gracias.